¡Hola cocinillas! Hoy os traemos una nueva receta con la que participaremos en el concurso de Brain Infinity y las recetas de Mi Jota. Hoy cocinamos pudin de puerros y setas con salsa de hongos. Para preparar el pudin necesitamos Unas setas, bien sean silvestres o cultivadas Un puerro Cuatro huevos Leche Aceite de oliva Sal y pimienta Nata Un poco de brandy Harina Mantequilla Y pan rallado Cortamos el puerro en trocitos pequeños Cortamos también las setas procurando que los trozos sean del mismo tamaño que los del puerro Ponemos aceite en la cazuela y freímos el puerro con un poco de sal Cuando esté pochado añadimos las setas y salpimentamos Dejamos que se vaya haciendo a fuego lento Cuando estén bien tiernas las setas añadimos el chorrito de brandy Dejamos evaporar e inmediatamente agregamos la cucharada de harina Rehogamos hasta que la harina esté bien frita Incorporamos la leche a la mezcla Introducimos en el horno un recipiente en el que nos entre el molde de pudding con dos dedos de agua aproximadamente Y precalentamos a 180 grados Puntamos el interior del molde con mantequilla y espolvoreamos con pan rallado Ponemos en un bol los 4 huevos Junto a la nata, un poco de sal y pimienta y un pelín de leche El resto la reservaremos para realizar la salsa Batimos la mezcla a velocidad lenta Añadimos el sofrito de porros y setas a la mezcla Removemos con cuidado y lo echaremos en el molde Lo tapamos con papel de aluminio para que no se quede Y lo introducimos en el horno dentro del recipiente con agua para hacerlo al baño maría Durante unos 45 minutos a 180 grados arriba y abajo con aire Mientras está el pudding en el horno vamos a preparar la salsa de hongos Necesitaremos unos hongos, preferiblemente boletus Cebolla, ajo, leche, aceite de oliva, sal y pimienta y harina Picamos la cebolla en brunoise También picamos el ajo y las setas Nosotros hemos utilizado un mix de setas con boletus Que hemos descongelado y reservado el agua que suelta En una sartén con aceite freímos los ajos Y cuando empiezan a dorarse añadimos la cebolla con un poco de sal Pasados 20 minutos de horno quitamos el papel de aluminio del pudding Y seguimos horneando Cuando la cebolla esté bien tierna añadimos las setas y seguimos sofriendo Dejamos que se hagan bien las setas y echamos la cucharada de harina Removemos y dejamos que se haga un poco Ahora añadimos el agua de las setas y la leche Salpimentamos y dejamos que se haga fuego lento Ya han pasado los 45 minutos y comprobamos que el pudding está hecho Cuando al pincharlo sale limpio Sacamos el pudding del horno y lo dejamos reposar en una rejilla Introducimos el sofrito de la salsa en un vaso de batir Y lo trituramos bien hasta que quede cremosa La volvemos a poner en la sartén para calentarla Vamos a desmoldar a ver que tal ha quedado Ha quedado perfecto Esta receta la hicimos en navidad y la familia quedó encantada Si os ha gustado esta receta y queréis ver muchas otras No olvidéis darle a like y suscribiros ¡Suscríbete al canal!